¿Para quién era el llorón? Para el hippie, ¿no? Ah, ¿y qué llevo yo? Ah, las de estos, vale Para ti Vale ¿Dónde están? No los veo Ah, aquí Los de Capitán Saqueador Saqueador ¿Dónde los has dejado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No los veo Ahí va Y venga, va, con esto nos vamos a despedir Vamos Ah, ¿dónde estaba? Hostia Me llevo el cinerio Y he tomado por culo Lo vendo allí Oh, qué cerca lo tenemos Esto va a la taberna, ¿verdad? A Duque Vale Pues ya está Lo más importante Ya está vendido Se siente No nos podéis robar ¿Ya está? ¿O quedaba...? Ya está Pero, bueno Un saqueador Queda más y ya Sí, sí Y ya está Ya Solo queda un saqueador Y fuera Ya está Que nos hundan Que no queda nada más Y fuera Pues nada, Inhold Un placer Y nos vemos Y nos vemos luego ¿Qué más vas a vender? Si no queda nada más, ¿no? No, eso déjalo Eso déjalo No importa Ah, vale ¿Algo más? Ya está, ¿no? Anda Cuidado Que nos van a hacer Chunchun Gatapum Menos mal Que está todo vendido Pero, bueno Para que veáis Que vienen los galeones A por los balandros Que no tienen No tienen más Primos Primos No hay luz Se os ha jodido el chollo Sí, yo voy a hacer Lo mismo En cuanto pueda Subirme al suyo Espérate Que no acabo Que no acabo ni de llegar ¿Sabes? Hostia Que bien Que no nos queda Nada Nosotros Les he robado Una calavera Si no me ven Las vendo Sí Sí, les estoy robando Sí, les estoy robando Y... Vendida Primos Se os he vendido Pero les he robado En la boca En dos En uno Hostia Como corren Los cabrones Se están hundiendo Se están hundiendo No me lo creo Se están hundiendo Se están hundiendo Adiós ¿Qué? Si no hay